Hola a todos y todos hoy os traigo un vídeo que es una segunda parte de un vídeo que hice al principio en el canal que es el de grado en estudios ingleses en la uned os voy a dejar el link del vídeo aquí abajo en la cajita de descripción para que lo veáis y también aquí en este vídeo espero resolver muchas dudas de las que preguntasteis y bueno no obstante si os queda cualquier duda me podéis preguntar tanto en los comentarios del otro vídeo como en los comentarios de éste y si hago una nueva recopilación pues haré una tercera parte bueno el grado en estudios ingleses como os dije en el vídeo anterior es la antigua filología inglesa en este caso por bolonia se ha puesto un grado son cuatro años bueno tengo aquí la chuleta de todas las preguntas así que me disculpáis si voy mirando para no olvidarme nada lo que me habéis preguntado como os decía son cuatro años son 240 créditos a 60 créditos por curso hay 30 créditos adoptativas que se escogen en cuarto hay 10 créditos que es el trabajo fin de grado que es el final del grado y luego hay 200 créditos de asignaturas obligatorias entre las asignaturas que podéis encontrar me he hecho aquí un poquito resumen podéis encontrar cuatro literaturas ingleses que van desde sus comienzos hasta nuestros días también hay dos literaturas norteamericanas a mi gusto son las que más me gustan las norteamericanas luego tenéis varias asignaturas que son de inglés instrumental que van desde el 1 hasta el 6 y sirven para que cojáis el nivel c1 que se exige luego también hay una asignatura de historia que se llama mundos anglófonos que es historia americana historia inglesa es una asignatura anual de primero luego también tenéis alguna asignatura de español como ql1 y ql2 serán en primero y también tenéis otras asignaturas como pragmática sintaxis gramática traducción ya una amplia variedad de asignaturas bueno de los 30 créditos que os decía que tenéis que escoger adoptativas son seis asignaturas que se suelen escoger en cuarto aunque las puedes elegir a lo largo de todo de toda tu trayectoria por así decirlo aunque también puedes completar estos créditos mediante diversas cosas como los cursos de verano como rellenando encuestas porque de cada asignatura tienes que rellenar una encuesta de valoración de la asignatura en sí y por cada 20 te dan medio crédito de estos créditos adoptativas de cuarto también si eres delegado de estudiantes te dan créditos luego comentaros también que me habéis preguntado varios que si hay exámenes orales sí que los hay los hay en la asignatura de pronunciación de la lengua inglesa ahora no me acuerdo si es de segundo o de tercero creo que es de tercero tenés también exámenes orales en alguno de los instrumentales que yo recuerdo en el seis fijo no sé si es ahora obligatorio en alguno de los demás pero lo que sí que es es voluntario seguro luego me habéis preguntado también por los materiales que se necesitan si los profesores dan apuntes si hay libros o cómo es normalmente la mayoría de las asignaturas tienen libros obligatorios donde se va a seguir todo el programa los podéis adquirir se venden de segunda mano se adquieren en las bibliotecas los podéis comprar también eso ya web a vuestra elección hay muy poquitas asignaturas en las que no se necesite libro y cuelgan los profesores la los materiales no obstante esto lo podéis consultar en las guías de las asignaturas que aparecen siempre publicadas en junio junio no en julio y os dicen el material básico que se va a necesitar también se ha comentado que para finalizar la carrera necesitas un nivel de inglés b2 deciros que no hace falta sacarse una titulación si hacéis todos los ingles instrumental que os comentaba antes ya vais a adquirir este nivel y no os va a hacer falta presentar ninguna titulación lo que sí que si os tenéis algún título de cambridge o de la escuela oficial de idiomas o del trinity siempre que no tenga más de cinco años podéis convalidarlas por estos por estas asignaturas de inglés instrumental y tendréis el nivel adquirido no hay ningún problema no os preocupéis también comentaros que hay tutorías en los centros asociados hay una tutoría semanal o quincenal de las asignaturas de primero y segundo suele haber siempre y a partir de tercero suelen ser lo que se llama intercampos que son tutorías en las que hay un profesor para varios centros asociados ya que según se llega a tercero cuarto hay menos alumnos y es más costoso tener un tutor pero siempre vais a tener un tutor a que preguntarle vuestras dudas luego también os quería comentar la diferencia entre tutor y equipo decente y equipo docente deciros tutor es el que os va a resolver todas las dudas que tengáis el que va a estar en el centro asociado y muy importante que os va a corregir vuestra PEC que es una PEC una PEC es un trabajo que vas a entregar a lo largo del cuatrimestre que puede ser voluntaria obligatoria depende de la asignatura y tener un porcentaje u otro y ese es el que os va a corregir vuestro tutor el equipo docente es el que está en la sede central es el que va a elaborar el examen y es el que os va a corregir el examen con lo cual tener bien claro la diferencia entre equipo docente y tutor también me habéis preguntado el precio del crédito de las asignaturas deciros que en este caso del grado en estudios ingleses el crédito de la primera matrícula vale 13 euros el crédito es decir si tienes una asignatura de 5 créditos tendrás que hacer 5 por 13 que son 60 y algo ahora mismo de memoria no sé hay asignaturas anuales que son de 10 créditos que si vale 13 pues 130 créditos eso la primera matrícula luego según va subiendo se va incrementando otra cosa respecto a esto del dinero de la matrícula y las convocatorias tenéis seis convocatorias pero estas convocatorias sólo cuentan si os presentáis en septiembre os voy a poner un ejemplo tenéis una asignatura cuatrimestral en el primer cuatrimestre vais a febrero que aprobáis genial que suspendéis puede pasar dos cosas que vayáis a septiembre y que aprobéis o suspendáis o que no vayáis si vais a septiembre independientemente de si aprobáis o suspendéis os va a correr una convocatoria os quedarían cinco septiembres todavía que no os presentáis seguís teniendo seis convocatorias pero sí que os van a cobrar en el próximo curso una segunda matrícula que es más cara con lo cual para mí por ejemplo lo más importante es el número de convocatorias aunque luego el dinero también pero eso que os quede muy claro que son seis convocatorias que cuentan solamente si os presentáis en septiembre si no os presentáis no corre convocatoria pero sí que os cobran más dinero luego otra cosa que me habéis preguntado mucho que yo he visto que os provoco un poco de líos son el tema de las convalidaciones y los reconocimientos que es totalmente distinto una convalidación es cuando tú quieres vienes de otros estudios y quieres que se te reconozcan aquí esas asignaturas es decir vienes de un grado distinto de historia de matemáticas de lo que sea tienes una titulación distinta de cambridge escuela de idiomas etcétera y quieres que se te reconozcan x asignaturas que te las convalidan y no las tengas que cursar esto cuesta dinero creo que está en torno al 20 por ciento del precio de un crédito lo tenéis que solicitar el negocio de los estudiantes y os lo van a decir y luego está el reconocimiento que es cuando vienes del mismo estudio o de la misma clama por así decirlo es decir tú has pulsado algunos cursos asignaturas de filología ya sea hispánica o ingleses y vienes aquí al grado de filología o ingleses o has hecho el de hispánica si quieres pasar al de ingleses es siempre de la misma rama y estos son reconocimientos gratis no te cuestan y lo que no sé ahora si mantiene la nota o no creo que es mantiene la nota y en la convalidación nos ponen un 5 bueno pues hasta aquí el vídeo creo que he hecho un poco recuperación de todas las dudas que tenías no obstante si tenéis alguna más idos al primer vídeo a ver si está resuelta ahí y si no me lo dejáis en los comentarios de este o en el otro bueno como siempre muchísimas gracias por estar ahí espero que le deis a me gusta suscribirse a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales